de género, pero no hacia toda la bancada, cuando hemos sido testigos de que la expulsión que a ella se le da, pues hace toda la bancada. Entonces, se ha acreditado la violencia, pero bueno, se ha juzgado a un solo legislador. Creo que este fallo es sorprendente, creo que, como lo ha dicho la diputada Rivera, pues está acreditado que ha sido violentada a la diputada presidenta por la bancada y no uno de sus legisladores. Y el total respaldo y compañerismo a la diputada, si ella desea, seguramente sí lo hará, ir a otra instancia. Y en nuestro Estado hemos visto la violencia política de género, por razón de género, en muchas de sus facetas. Hoy la vemos con la diputada presidenta, la vimos con nuestra gobernadora, con el exgobernador. Y creo que las instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque hoy el Estado de Chihuahua, las tres titulares de los poderes son mujeres. Y creo que las resoluciones de las instituciones electorales y cualquier institución tiene que ser, además de conforme a derecho, con congruencia política y histórica. Y creo que esta resolución se ha quedado corta y mostramos la total solidaridad a la diputada presidenta del Congreso.